Hola gente que tal bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a aprender a crear accesos directos de páginas web en el escritorio de windows para que podamos acceder rápidamente a los sitios que más visitamos ok vamos a grano primero debemos acceder a la página de la cual queramos crear el acceso directo lo hacemos desde nuestro navegador yo a modo de ejemplo lo voy a hacer con youtube pero esto también lo podemos hacer con todas las páginas de internet ya sea facebook twitter instagram wikipedia etc bueno entramos en youtube lo vamos a hacer desde aquí vamos a hacerlo de tres maneras distintas la tercera es mi favorita ya verán por qué así que por favor vean el vídeo completo la primera funciona en todos los navegadores copiamos la dirección o la url de la página hacemos clic aquí en la barra de direcciones seleccionamos damos clic derecho copiar minimizamos hacemos clic derecho en una parte vacía del escritorio nos vamos a nuevo pulsamos pulsamos en acceso directo se nos abrirá esta pequeña ventana y aquí clic derecho pegar pulsamos en siguiente escribimos un nombre para el acceso directo que en este caso es youtube clic en finalizar y listo ya lo tenemos la segunda manera de hacerlo es muy sencilla simplemente hacemos clic sostenido en el candado que está al principio de la barra de direcciones hacemos clic y sin soltar la rastramos hacia el escritorio hacia aquí soltamos y listo ya tenemos el acceso directo pero eso sí puede que en otros navegadores no aparezca el candado sino el logo de la página pero de todos modos el proceso es el mismo o sea arrastrarlo hacia el escritorio la tercera solamente se puede hacer desde el navegador de google chrome para ello hacemos clic en estos tres puntitos pero eso sí en el modo incógnito no se puede hacer esto solo quería aclarar eso bueno sigamos nos situamos en más herramientas y pulsamos en crear acceso directo luego clic en crear minimizamos y como podemos ver el acceso directo ya se creó en el escritorio también podemos ver que a diferencia de los otros dos métodos este acceso directo se creó con el icono de youtube por eso les dije anteriormente que este método es mi preferido pero no se olviden que esto funciona con todos los sitios web ok por favor no olviden apoyarme con su suscripción like compartir esto me motivaría mucho a seguir creando vídeos cualquier duda pregunta sugerencia etcétera me la dejan en los comentarios muchísimas gracias por todo y hasta la próxima chao